¡Suscríbete al canal! Los lobos de mar de Mar del Plata, por decir que yo, los más conocidos, montones de monumentos. Y bueno, la obra de los escultores está en los monumentos, pero además vos has comprado para preservar obra de Feroamanti que corría el peligro. Es enorme, ocupa espacio, por ahí muere el autor, los herederos no saben qué hacer con eso. Contá un poco cómo es ese proceso, no es algo tan difundido esto. Estos escultores que se dedicaron a hacer monumentos a principios del siglo, Feroamanti debe ser uno de los tres escultores más importantes de la mitad del siglo XX. Trabajan las piezas para llevarlas a espacio público y después todos los trabajos que llevaron a la conclusión de esa pieza forman parte del taller. Tenemos, por ejemplo, en el Monumento a la Bandera, tenemos la Patria del Amor y la Fraternidad, que este año se cumple el 60 aniversario del Monumento a la Bandera. Que está la Patria en una versión de 6 metros y después hay otras versiones más chicas, en otras escalas, del taller. El Monumento a la Bandera no lo hizo solamente Feroamanti. No, lo hizo junto con el otro gran escultor, Vigatti, junto con Guido y Gustillo. Ángel Guido, que era el padre de Beatriz Guido, de la escritora Beatriz Guido, y Alejandro Gustillo. Así es. Claro, es una obra monumental. Y es el monumento más importante que debe existir en Argentina. ¿Qué pasó? Este monumento se lo encargan, se los encargan durante la época de Perón, ¿no es cierto? Sí, tiene una larga historia el monumento, pero más o menos empieza el monumento desde principios del siglo XX y la comisión encargada del monumento a la bandera, por ser el monumento a la bandera, no encontraba candidatos para que puedan hacerlo. Y durante varias fechas, que se llamaba concurso, no se presentaban, pero no eran elegidos. Y en el 29 gana Bustillo con Guido y con los escultores Feroamanti y Vigatti, ganan bajo el lema Invicta. ¿En el 29? Así es. ¿Pero después se inaugura en el 55? En el 55, porque en el medio no se llevaba el dinero. Como suele suceder. Como suele suceder. Vigatti y Feroamanti le llevó 10 años terminando la pieza. Trabajando. Por eso empiezan en la época de Perón, ¿no es cierto? Así es. Incluso hasta Feroamanti, tengo muy poca documentación porque se pudo recobrar lo que había. Y están las cartas de Feroamanti que le dice a Perón que por favor le termine de pagar el monumento de Simón Bolívar, que no se lo había terminado de pagar, que necesitaba el dinero para poder seguir trabajando en un monumento a la bandera. Pero cuando se inaugura el monumento a la bandera no los invitan. O sea, no estaba Perón. Y no los invitan. Pero no los invitan a la inauguración. Y no los invitan. Que Neira es de la fundación Vigatti, dice que fue el día más triste para Vigatti, que me imagino que para Feroamanti también. Porque no pudieron ir a la inauguración de su propio monumento. No los invitaron a la inauguración del monumento. Son cosas que suceden en la Argentina. Increíble. Bueno, volvamos a estas piezas. Muere el autor, muere el artista y queda todo esto y nadie sabe muy bien dónde ponerlo. Queda todo, es decir, la viuda, la segunda esposa de Feroamanti, también fallece. La viuda tenía una hija que hereda esto y realmente no tenía mucha idea de cómo seguir esto. Con lo cual quedó la obra en un depósito del Gran Buenos Aires esperando a que alguien toque la puerta. Y el gobierno que tendría que haber sido el gran interesado, que tengo entendido que se le insistió muchas veces, porque más o menos fui viendo las diferentes etapas de todo esto. Y nunca pasó. El gobierno jamás se interesó. Jamás. Y vos que sos un coleccionista y demás, empezaste a juntar fondos para poder comprar esta obra. Me empecé a hablar con cuanta persona conocía, les mostraba, les armaba las carpetas, les mostraba todo y bueno, por suerte, con un par de personas que prestaron para todo esto. Mi condición también es que vas al Museo Magda Frank, que es donde tengo la obra de mi otra gran artista. Vos tenés otro museo que es el Museo Magda Frank. Exacto. Magda Frank es una artista que vivió en la Argentina, triunfó en Europa. Así es. ¿No es cierto? Y vos compré su casa, su vieja casa ahora está. Compré la casa, que ella la había hecho un museo y bueno, y es la casa museo. Y ahí fue a parar la obra de Ferramanti. Y ahí fue, destinamos, a Magda Frank la desplacé, le saqué dos salones y puse la obra de Ferramanti. Y después vendrá otro también. Y vendrá otro y bueno, ahí tendríamos que hacer un... Muchos, Cristina, muchos artistas olvidados. Vos decís que con la escultura es más difícil todavía. Con la escultura es muy difícil porque la escultura pasa por un proceso de producción, que es sobre todo la fundición, que es un proceso muy costoso. Y requiere mano de obra muy calificada. Y después, si no las piedras, que las piedras si uno las quiere llevar a gran tamaño, también los mármores no son baratos. Por supuesto, claro. Así que, y lleva mucho tiempo de ejecución. Un cuadro se hace muy rápido. Y esto lleva años. Y la patria le habrá llevado a hacerla fácil más de dos años. Y después volverla a agrandar otros dos años. ¿Cuál es tu idea? ¿Esa obra está abierta al público, el museo? No está abierta al público porque es una casa. Yo no tengo fondos como para poder abrirla al público. Y que sea algo cotidiano. Claro, requiere otra estructura. Requiere una invitación. Por invitación, por supuesto. Por invitación se puede ir. ¿Dónde queda en la General Paz? Queda en el barrio Saavedra. Pero no se puede ir. ¿Salgo? ¿Con invitación? Sí. ¿Cuál es la idea? ¿Vos qué proyecto tenés para esto? ¿Cuál es tu idea? ¿Dónde apunta? ¿Qué querés hacer? Mirá, primero, para mí primero era salvarlo. Sí, eso ya está. Porque cuando yo vi con toda la obra ahí que se estaba arruinando, a mí se me caían las lágrimas. Qué válvula. Y fue una lucha conseguirlo. Pero yo me acuerdo, yo saqué una foto en el 2005 de La Patria, la puse en mi cuarto y todos los días me iba a dormir. Y la miraba. Y decía... Te comprometías ahí. Y decía, te voy a conseguir, de hecho te lo voy a conseguir. Y ahora lo que aspiro es a que se redescubra. Yo ya la voy conociendo, la voy aprendiendo. A la noche puedo tomarme una copa de vino mirándola. Tengo ese... Volver a redescubrir a estos artistas y a esta obra. Exacto, que están olvidados. Que están olvidados y hay muy poco lugar institucional. Está bien, están emplazados, son muy conocidos, pero esto tendría que... El Bellas Artes tendría que hacer una exposición excelente. ¿Vos lo propusiste? Sí, se lo propuse a Andrés Duplass. ¿Qué dijo Andrés Duplass? Y vio la carpeta, le interesó, pero todavía hace falta convencerlos un poquito más. Un poco más. Una cosa que... Mirá, te hago un chimento. Están reivindicando a tantos autores, ¿no? Ahora está la muestra de Jules Solar, una muestra de Lucio Fontana. La de Fontana. El año pasado la de Penalba. Sin lugar a dudas. ¿Y por qué no Fioravanti? Así es. Yo creo que es un poquito de tiempo. Lo lindo es que es un año, al ser el 40 aniversario de su fallecimiento, creo que valdría la pena hacerle un homenaje. Incluso este año se inauguró hace unos días Arte Bá y habíamos presentado a fin de año toda una propuesta para rendirle homenaje... En Arte Bá. En Arte Bá, Fioravanti. Fioravanti, el monumento a la bandera. Sí. Se había mandado a hacer una fundición de la patria, del amor y la fraternidad. Mirá, el año pasado... No pasó nada en Arte Bá. No, ahora te termino de contar. El 20 de junio del año pasado Macri le habló a los 40 y pico de millones de argentinos en el monumento a la bandera y de espalda la tenía a esa. Para que te des idea de lo simbólica que es la pieza. Sin duda, claro. Entonces yo fui muy entusiasmado y dije, bueno, se salvó la obra, se rescató, ahora vamos a mostrarla, porque yo no la puedo estar mostrando todos los días. No, por supuesto. Y bueno, en Arte Bá se mandaron las carpetas, todo, y bueno, dicen que por una falta de espacio no se va a permitir. No se hizo. No se hizo la propuesta. Hubo muchas personas que estuvieron muy interesadas en llevarla igualmente, pero hay algo en la conducción de Arte Bá que todavía yo no entiendo y la pieza más emblemática en Arte Bá va a ser un helicóptero que no sé qué mensaje quieren decir. No, bueno, de Basualdo. De Basualdo. Es una obra importante, pienso también. Pero bueno, estamos con esto y en algún lugar la verdad que habría que exhibirlo, ¿no es cierto? Y así es. Y los 40 años, bueno, ya este año no sé si se va a poder. Este año va a ser un poco más difícil, así es. Bueno, hay que seguir para adelante y seguir insistiendo. Y en algún momento se va a dar. Yo te felicito por hacer estas cosas. Gracias. La verdad que sí, hay roles que son del Estado, pero que haya particulares que se ocupen, ¿no? Pugía me llamó a hacer... Pugía fue discípulo de Feravanti. Fue discípulo. Y fue muy gracioso porque cuando vio el día en el Diario de la Nación salió una linda nota. Sí, salió una nota importante el otro día. Incluso lo hicieron participar a Pugía y me llama el lunes a las 8 de la mañana y me dice, ¡Pibe, seguí trabajando, vas muy bien! Para él también. Es muy importante para la historia del arte que sigas, me dijo. Te agradezco un montón de haber venido y me alegro que hayamos podido tener este espacio para decir todo esto. Muchas gracias, Cristina. Y bueno, recordemos a nuestras figuras, figuras importantes como José Fioravanti y tantas otras, ¿no? Así es. Que no tienen el lugar que tendrían que tener. Gracias. Y enseguida, gracias a vos, gracias. Enseguida volvemos, no se vayan. Gracias. Gracias.